Ahora en Puerto Peñasco lanzamos un videoblog Donde puedes mostrar tu talento Donde las ideas, artistas y personalidades tienen un espacio versátil Un medio de entrevista informal Una zona de encuentro para conocer y compartir tu talento de peñasco para el mundo Atrévete a entrar a nuestra área libre ¡Qué coraje! ¿Qué te pasa Cris? ¿Estás bien? Pues es que estoy organizando una fiesta Alejandro Pero pues no, no sé qué poner Si música, si un sonido Si pongo la grabadora de la casa Si pongo la radio ¿Qué conecto ahí? No sé, es que quiero que se diviertan la verdad Cris, ahí hay en Puerto Peñasco una opción nueva que se llama Karaoke Party ¿No has escuchado de ella? No, la verdad, no, a ver, cuéntame cómo es eso Mira, Karaoke Party es una empresa que nació en Puerto Peñasco Y se trata de que tú tienes 10, 15, 20, 50, 100 invitados Se la pasan súper bien ¿Cómo lo hacen? Muy fácil Ellos llevan equipo de audio, equipo de iluminación Llevan pistas de karaoke, llevan micrófonos inalámbricos Y lo más importante Cris, llevan animadores profesionales Con esto hacen que tu evento sea un éxito completo ¿Qué te parece? Oye, pues me parece muy bien ¿Y qué onda? ¿No te puedo localizar? Ah, mira, el teléfono Déjame, lo veo Aquí lo tengo Es el 63811-07938 O el otro que es el 63811-07938 Así es que si les interesa Karaoke Party es la opción nueva en Puerto Peñasco Ah, pues ahí está, ya lo tienen Yo creo que sí voy a ser un éxito, fíjate la fiesta Aparte de todo eso, del karaoke También te organizan concursos en tu evento ¡Guau, qué padre! ¿Lo has visto antes de Puerto Peñasco? No, la verdad que no Señores, los invitamos Participen en Karaoke Party Ya saben ¡Adiós! ¡Adiós! Señores, estamos muy contentos Esta noche me acompaña Crisia Y a mí me acompaña Alejandro Y tenemos una súper invitada de lujo, ¿verdad Crisia? Una súper invitada que va a venir a platicarnos sobre todo eso Seguimos con el tema de los eventos, ¿no compañeros? Sí, estamos encarrilados en eso Ya, como que se nos está antojando Nos van a hacer que hagamos una fiesta Así es, preséntala por favor Vamos a presentarle a quién se trata nada más y nada menos Soledad Méndez Bienvenida Soledad Bienvenida Sol Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa, Área Libre Estoy muy contenta de estar aquí Y comentarles algo de lo que yo hago y lo que soy Muy bien Gracias Perfecto Bueno Primero que nada Te interrumpo Tú primero, Kitsche Vamos a ver Queremos platicar, Sol, acerca de tu negocio Tienes varios negocios que nosotros aquí estamos enterados Pero la gente para que te conozca más ¿Quién es Sol? ¿Quién es Soledad? Vamos a ver, pláticanos primero ¿De dónde eres Sol? Yo soy de San Luis Río, Colorado Desde muy niña vine a vivir aquí Ya se puede decir que soy de Puerto Peñasco Ya tienes muchos aquí Ya tienes muchos aquí Estudié aquí y salí a Mexicali tres años, pero regresé aquí Regresé y aquí empecé a laborar Trabajé como llevando la contabilidad en una tienda de regalos Y después ya empecé a trabajar en el área de los condominios Fui gerente general en una empresa ¿Se puede decir nombres? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Fui gerente general por ocho años ¡Oh, igual! Ocho años Y pues ahorita actualmente me dedico a organizar eventos sociales ¡Oh! Porque esta pregunta, ¿verdad? Que es importante que hagamos una pequeña introducción Ella de repente ya tiene muchos años organizando eventos Y la ven por ahí en todas partes Pero a lo mejor no la conocen No conocen a la soledad De dónde viene De dónde hizo sus primeros pininos Dónde trabajaba Y por eso hacemos siempre esta parte de la introducción Así es Muy bien, Sol Platícanos de ahí, de la parte de los condominios ¿A dónde te fuiste? ¿Qué hiciste después de ahí? Bueno, aquí empecé a trabajar Aquí me casé Tengo una niña de siete años Alondra Que la amo Muchos besitos para mi hija Seguramente nos va a estar bien Sí, mi hermosa bebé Bueno, empecé ahí trabajando en los condominios Pinacate Bueno, Pinacate En varios, ¿no? En varios Y empecé con la empresa C-Side Reservation Por ocho años Como te decía Pero antes Hubo una persona que me impulsó mucho Que también quiero agradecerle Es Estela Hernández Ella 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 ha sido para mí Mi maestra Se puede decir, ¿no? Yo le tengo Estoy muy agradecida con ella Porque me ha enseñado muchas cosas Ella empezó con el negocio De 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 las bodas C-I-DU Se llama C-I-DU Wedding Planners Ella empezó un poco Un tiempo muy corto Y después un día me dijo ¿Sabes qué? Yo le ayudaba con eso Como su asistente Y También Era la persona Que llevaba la contabilidad Porque ella Era la La gerente de operación O sea, hacía dos trabajos ahí Y me dijo ¿Sabes qué, Sol? Yo ya voy a dedicarme a otra cosa ¿Quieres comprarme el negocio? Yo dije Hay un negocio de esta magnitud Tengo miedo Pero Dije A ver Vamos a ver Sí Sí Y lo compré el negocio Y duré como dos años Que nada más Hacía una boda por allá Cada caída de casa Así bien Dije No fue buen negocio Pero ya después fui Pues Aprendiendo Aprendiendo con la tecnología Hice mi página Este Ya me Pues las referencias Y gracias a Dios Estoy muy agradecida Porque Me gusta lo que hago Y tengo mucho trabajo Gracias a Dios Qué bueno Hasta ahora te comentábamos Que tiene todo el año vendido ya ¿Verdad? Así es Sí Sí Gracias a Dios Gracias a Dios Que sí También tengo que agradecer A mi equipo de trabajo Porque tengo Este Personas Muy comprometidas En mi trabajo Y no nada más el mérito Me lo llevo yo Mi equipo me ayuda A que yo llegue Haya llegado hasta donde estoy ¿No? Un saludo para ellas Mi asistente La florista ¿Cómo se llama? Perdón Mi asistente se llama Karina Rocha Karina Y la florista Lía Lía Podaca Florista Florista Sí Tengo una florería Ah, saludo para la florería A ver ¿Qué florería? Bueno, yo empecé con Con lo de las bodas ¿No? A coordinar las bodas Y iba con proveedores Rentar mesas Florista Pastelería Bueno, ya después dije yo Bueno Ahora yo voy Voy a comprar mi equipo Para yo Pues a veces Sí, digo bueno ya A veces tienen Si reservo mesas por acá Por allá Ya no están disponibles Mejor yo voy a tener mi equipo O yo voy a hacer mi ramo Como yo lo quiera Y yo voy a poner un plus Por ejemplo Tengo flores Ah, bueno Pues te voy a poner una flor En el plato Claro Por ejemplo No me lo pidió la novia Pero lo voy a poner yo Claro Entonces Nació la idea De hacer De empezar con el negocio De la florería Florería Londra Es el nombre de mi negocio Florería Londra A lo que es las flores Y aparte es muy bonito Es como Es parte de un arte Yo lo califico como Es un talento La verdad Adornar las flores Sí Y luego cuando llegas Bueno, yo en mi área de trabajo Pues visto una mesa Le pongo arreglo floral Le pongo esto Llegas a donde yo trabajo Y me gusta que esté así Que se sienta ese ambiente A lo que debe olvidar Imagínate Cuando vas llegando a la florería Sí Hay mucho 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 De que hablar De la florería ¿Verdad? Porque pues Encierra muchas cosas Y bueno Así es como empecé La florería Y otra Porque Para que me conociera Mi gente De aquí De Puerto Peñasco Porque si hay dos Decían Si hay dos Pero si hay dos Como que lo miraban Como Lo escuchaban Como Ay ya nada más Trabaja con el americano Como lo veían Algo que no se puede pagar Y en realidad No soy No tengo mis precios Así que Muy altos Creo que hasta mejor Que otras En otras partes Pero Pero Te digo Como que Daba miedo Decir Ah bueno Si hay dos Si hay dos No Como que no Bueno dije Voy a poner ahora Florería Londra Entonces ahí estoy Con si hay dos Florería Londra Si hay dos Viene más encaminado A la organización De eventos Y florería Pues es lo que es Decoración Rento Mobiliarios A la lunch Este Cristalería Mantelería De todo Tenemos todo Cubierto entonces Sí Te quitas de problemas Sí Rentas el servicio Que da sol Y ya te dedicas A disfrutar tu evento Sí pues por ejemplo Yo tengo otra pregunta ¿Cuántos años tienes ya Con el concepto Con tu proyecto? Tengo Alrededor de 15 años Ya tenemos experiencia Sí pues trabajaba Casi nuestra edad Ya casi Trabajaba como gerente general Pero en los fines de semana Tenía un jefe muy accesible Que me Sabes que el sábado Yo tengo evento Yo voy a organizar Ah ok Te puedes ir O sea Y ya después Nació mi hija Que es lo que tiene Mi negocio Ya aparte Este De lo que Yo lo hacía Durante mi Mi Pues como Trabajando como gerente general Lo hacía Dentro del negocio Con el permiso De mi jefe Y ya Después de que nació Mi hija Bueno tengo que darme Tiempo para ella Blablabla No todo eso Y me aventé A abrir el negocio Si me dio mucho miedo Mucho miedo A decir Tengo un local ahora Y jalar a la gente Y todo Pero Tengo que hacerlo ¿No? Sí Lo tengo que hacer Claro Y así es como Mira Sol Eso que comentas Es bien importante Para todas las mujeres Que nos están viendo En su casa De repente Tienen oportunidades Y por miedo No las toman Yo sí las invito A todas las personas Que tienen una oportunidad Porque tienen una idea Una idea Hablando de ideas Que estoy viendo algo Que está bien interesante Y Déjales enseñar ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Ves? Ah, qué rico ¿Ya viste? Ándale Son unos bollitos preciosos Decorados Muy bien A ver, Cristia Esto va para ti Platícanos Esta repostera Que tenemos aquí Sí, te voy a contratar Para los eventos Yo te pongo los bollitos Yo te pongo Ah, pues mira No, fue algo rapidito Que se me ocurrió hacer Ahorita en la tarde Antes de venir para acá Pero pues ahí A ver si ahorita les gusta Se ven bonitos Yo creo que han de estar ricos A ver si encuentran el tesoro Al final del arco iris Ay, qué bien Deliciosos Aquí va con esto Bueno, que una idea Por ejemplo Las mujeres que nos ven en casa Si tienen una idea La pueden realizar Cristia también es una joven Empresaria Que le está yendo muy bien Con su negocio de bollitos Platícanos rápido Quien dice que todo se fue ¿Cómo te fue? Pues la verdad Terminé rendido Yo creo que voy a soñar Bollitos todavía Todavía lo sueño Todavía lo sueño Me fue muy bien La verdad Gracias a Dios Y o sea Desde las 5 de la mañana En el horno ¿Tú? Mentira, sí O sea Yo no los bollitos Ya me había asustado Yo no los bollitos Corazón todavía más morenita Ya sea Esto matas más Un poquito no te mata Pero no, sí Fíjate Desde las 5 de la mañana Horneando Y o sea Me fue muy bien Muy bien Vendí bastantes buquets De rosas Pero son bollitos Ay, qué padre La próxima vez Hacemos trabajo juntas Ya sé El lugar de flores Que sean bollitos Ándale O el arreglo de flores Y los bollitos Sí Bueno, si no cuenta Las ideas Las ideas se deben aprovechar Así es Como lo está haciendo Cris Y nuestra amiga Sol Esto es patrocinado por Cris Muy bien Así es Ahorita nos lo vamos a comer Por supuesto Ahorita nos lo vamos a comer Regresamos con la invitada ¿Verdad Cris? Así es Fíjate que está muy padre Todo esto Ya tenemos como que estamos Agarrando un poquito más De experiencia en esto De los eventos Al rato ponemos tú y yo Una organización De eventos Me dan trabajo Oye, está muy padre Todo esto Alejandro La verdad ¿Qué te parece Si seguimos con la entrevista Con Sol Ahorita después de estos cortes Y nos va a seguir platicando De lo que es Sí, I do Porque la verdad Que esto de la organización De eventos Y como lo he dicho anteriormente Mis respetos Para toda la gente Que se lleve el estrés Que nos quitan a nosotros Así es Y nos falta el reto Y nos falta el reto Porque no se va a escapar Así es No se vayan amigos Esto es ¡Aria Libre! ¡Aria Libre! ¡Aria Libre!